Una reunión con representantes de la Asociación Panameña de Médicos Intensivistas sostuvo el director general de la Caja de Seguro Social. En este encuentro, el doctor Lau Cortés junto al Gremio de Intensivistas crearon una mesa de trabajo en la búsqueda de servirle a la población frente a la pandemia del COVID-19. Además, el director de la Caja de Seguro Social invitó a los médicos intensivistas a que constituya una mesa de trabajo para el proyecto hospitalario de la Ciudad de la Salud. Por su parte, el doctor Julio Sandoval, presidente de la Asociación Panameña de Médicos Intensivistas, aclaró que están a disposición de la dirección de la Caja de Seguro Social en el acompañamiento de todas las estrategias que vayan encaminadas al tratamiento de los pacientes y al reforzamiento de los equipos de cuidados intensivos. Caja de Seguro Social